La Dirección Nacional de Frenadeso ha estado evaluando la situación coyuntural actual que vive el país con relación al tema del alto costo de la vida, con relación al tema que existe en educación, que cada vez es más sentida la problemática en términos de la infraestructura, pero adicionalmente en términos del contenido de lo que se le enseña a los estudiantes, así como también el tema que tiene que ver con la persecución contra los gremios docentes. Podemos manifestar la inconformidad que tiene la población con relación al tema del transporte, del mal servicio, al tema de carreteras, de acceso a las comunidades que no hay, y frente a ello, junto a otra fuerza del movimiento social panameño, se ha convocado una marcha para el día jueves, 18, 4 de la tarde, desde el Parque Porra al Parque Catedral, ahí debe culminar con un mitin, y estamos invitando a toda la fuerza del movimiento popular, en especial a la de Frena de Eso, a participar de esta acción, que es una acción de protesta contra la desidia, contra la corrupción, contra la forma en que se imponen las cosas en el país, y que no se le da una salida real a las necesidades fundamentales que tiene el pueblo panameño. Dicho eso, esperamos la participación de todas las organizaciones, miembros de Frena de Eso, del pueblo panameño en esta actividad, y pues esperamos que esta acción siga concitando a la conciencia, a la lucha del pueblo, hasta conquistar, sin duda, la anhelada sociedad que está persiguiendo, que pueda resolver las demandas que hoy se tienen, que pueda haber mejor salud, de igual manera, mejores condiciones de trabajo para los trabajadores de la salud, y así sucesivamente, los problemas que están acaeciendo o afectando a la población panameña. Así que esperamos la participación de todos en la marcha del día jueves, 18, 4 de la tarde, Parque Porra. Sin lucha, no hay victoria, sin lucha, sin lucha, no hay victoria, sin lucha, no hay victoria, ¡Veteando, veteando, veteando!